La situación sigue incambiada, porque a nivel de OCE, como ya dije anteriormente, está todo resuelto. OCE ya nos envió el convenio, la cifra que va a salir, lo que OCE va a aportar, aparte de los un millón de dólares que sale la obra, la mitad pone OCE, aparte hay otra 80 mil dólares que OCE, aparte de eso, pone para algunos vecinos que necesitan hacer las cloacas, todas las tapas, eso. Y el tema es la Intendencia Municipal de Artiga, perdón, la Intendencia Departamental de Artiga. No tenemos respuestas todavía concretas del señor Intendente Pablo Caran. Yo no sé a qué él está jugando, si está jugando para la gente rica o para los pobres. También tienen un gran problema de aguas hervidas a costar. Sí, efectivamente, ustedes pueden imaginarse, ustedes que andan por todos los barrios, y acá principalmente acá en esta calle, Manu Martínez, Domingo Balcaza, que es insoportable eso cuando llueve, que los vecinos no sé cómo aguantan, Rampla Kennedy, es todo lamentable la situación en que viven los vecinos del Parque Artigas y también ahí en la aldea. O sea que los políticos de Artigas, principalmente el señor Intendente Pablo Caran, él no nos da respuesta, no da la cara, no viene a hablar con nosotros, es totalmente inmerso a la situación en que estamos metidos nosotros. ¿Hay muchos mosquitos en esta época del año acá en la zona? ¡Pah! Impresionante, imagínense si habrá mosquitos acá en la zona y los pozos negros, ¿no? Porque la mayoría de los mosquitos vienen a raíz de los pozos negros, y los pozos negros te limpian hoy, pero de noche está todo lleno, traeos por las aguas, porque filtra el agua por abajo, ¿no? O sea que la situación está incandida. Yo, si ustedes me permiten, yo te voy a mostrar esto para que el señor Pablo Caran, o sus allegados sepan, le voy a decir de cara y de frente. Señor Pablo Caran, este documento que yo tengo acá en mano, este es el convenio que usted realizó con OCE, que está firmado por usted, el presidente de OCE, el secretario, el secretario de OCE. Acá, señor Pablo Caran, tengo el acta que usted hizo en Montevideo, con el señor Sergio Arviza y el presidente y el secretario de OCE. Además de OCE nos enviaron los proyectos y los planos. O sea que OCE cumplió con nosotros, el que nos está cumpliendo es el intendente departamental de Artigas, señor Pablo Caran. ¿Tienen embarcada o han solicitado entrevista? Mirá, nosotros hemos solicitado, yo he hablado con tres legisladores oficialistas del Partido Nacional que me iban a conseguir una audiencia con el señor Pablo Caran y todavía no me contestaron. Yo para mí, Caran no quiere hablar con la gente del Parque Artigas. No quiere hablar porque si es el otro, si es el otro, viene y habla con nosotros, es el que conoce acá la zona. O sea, o le están metiendo obstáculos o él no está enterado de cosas o hay directores que no le dicen las cosas, las realidades.